Hola amigos, soy Sole de la Manzana Verde, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un delicioso postre, un bizcocho mágico. Pues cuando se hornea se transforma en tres capas diferentes, en un pudding, un flan y un bizcocho. Os la voy a enseñar paso a paso para que os salga tan deliciosa como a mí. Ya sabes, si quieres ver cómo se hace este delicioso bizcocho, quédate a ver este vídeo y vamos con la receta. Los ingredientes son huevos, sal, azúcar, vainilla, ralladura de limón, mantequilla sin sal, harina de trigo y leche. Primero separamos las yemas de las claras. En un bol ponemos las yemas, el azúcar, la ralladura de limón y la vainilla. Lo mezclamos todo junto a velocidad media hasta conseguir una mezcla un poco blanquecina y espumosa. Agregamos la mantequilla a temperatura ambiente. Y seguimos batiendo. Una vez tengamos bien integrada la mantequilla, vamos a ir añadiendo la leche y la harina de manera intercalada. Añadimos la mitad de la leche, mezclamos, tamizamos la mitad de la harina y seguimos batiendo. Añadimos la otra mitad de la leche y seguido la harina. Ahora montamos las claras. En un bol amplio ponemos las claras y la pizca de sal. Ahora vamos a añadir las claras montadas en dos partes para integrarlas a la mezcla. Debe de quedar grumos, no mezcléis todas las claras. Preparamos un molde de 18 centímetros de diámetro y lo forramos con papel vegetal. Vertemos la mezcla en su interior. Nos llevamos el molde al horno precalentado a 180 grados y lo horneamos a esa temperatura durante 10 minutos. Pasado este tiempo y sin abrir la puerta del horno, bajamos la temperatura a 160 grados y horneamos durante 40 minutos más. Cuando ya esté listo, lo sacamos del horno y lo dejamos reposar a temperatura ambiente durante una hora. Desmoldamos el bizcocho y lo pasamos a un plato. Lo cortamos y vemos las diferentes capas. Bizcocho, flan y pudin. Ya veis lo fácil que es hacer este bizcocho y lo espectacular que queda. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, suscribirse y dadme un like. Decidme en los comentarios que os ha parecido esta receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!